¡Uraraca, firmes! ¡Basta, Bacu! ¡Deja de golpear a Midoriya! ¡Alto! ¡Aquí me falta alguien! ¡Oh, ya sé quién es! ¡Oye, señorita! ¿A dónde crees que vas? Tú tienes que estar en la fila. El profesor Aizawame encargó que todos estuvieran allí. En esa sala, en fila, en orden, y... ¡Mmm! ¿A dónde te fuiste? ¡Mmm! Oye, estoy tratando de razonar contigo como una persona civilizada. Por favor, haz lo que te pido. Soy el representante de la clase 1A y tú eres parte de la clase 1A, así que deberías estar... ¡Aaah! No voy a estarte siguiendo todo el tiempo. Sé que mi cuerpo me lo puede permitir, pero en verdad es un agotamiento mental increíblemente alto. Así que, por favor, deja de huir o... ¡Aaah! ¡Mmm! ¿Ya? ¿Me pones atención, por favor? Escucha. Eres una gran persona y tu cuerpo es bastante increíble, pero si no sigues las órdenes, no llegarás muy lejos. ¿Qué cosa? Disculpa. ¿Acaso estás tomando abajo como referencia, como una buena persona o como héroe? De ninguna manera. Tienes que ser disciplinada. Nunca olvides eso. Disciplina. No. 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 Basta. Es la última vez que te voy a seguir. Por favor. Bloqué todas las salidas. Ya no puedes escapar. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué? ¿A la liga de los villanos? ¿Acaso no quisiste? No puedes hacer eso. Allá afuera hace... mucho frío y es peligroso para ti. ¿Qué? ¿Qué tratas de decir? No estoy tartamudeando y no estoy nervioso. ¿Por qué estaría nervioso de estar hablando contigo? Sí. Estoy tratando de ser... ¡Civilizado! No estoy nervioso. No estoy nervioso. Tenía ida. No se pone nervioso ante nada. Excepto ante ti, supongo. ¡Basta! Sé lo que intentas. Leí... Sé que no es correcto, pero leí una nota que se te cayó el otro día. Tú estabas planeando junto con Midoriya ir a donde se encontraba la liga de villanos para derrotar a Shigaraki por su cuenta. ¡Eso es imposible! Shigaraki es muy poderoso y ustedes se pueden poner en riesgo, pero me di cuenta de que Midoriya desistió. Al parecer tú no. Por lo tanto, te pido que lo hagas en este preciso momento. No voy a permitirte que vayas porque es peligroso y porque... 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 no quiero perderte. ¡Basta! No, no me digas que me pongo sentimental o que soy débil porque no lo soy, no. Yo solo quiero protegerte y no quiero que te pase nada porque eres asombrosa y eres increíble y eres algo que jamás podré tener y soy consciente de eso porque yo soy rígido y sigo las reglas y tú eres rebelde y linda y... ¿por qué te pusiste así de repente? Estás toda roja y... ¡Yo también! ya, está bien lo dije yo, yo gusto de ti pero sé que lo nuestro jamás puedo hacer porque soy soy somos de un mundo completamente distinto no congeniemos en nada solo tal vez en la meta de ser héroes pero no puede ser está bien si quieres irte hazlo sé que no te importo y en verdad tú me importas demasiado pero no puedo frenarte como dije lo nuestro jamás podrá ser porque eso eso fue un beso porque yo lo sentí como un beso está bien me callaré guardaré silencio entonces ¿me amas también? yo yo no sé qué decir pero supongo que lo que se dice en esas ocasiones es que gracias y en ese caso tendremos que hablar sobre lo que seremos ¿cierto?